Este domingo, bajo el domo. Yo solo quiero verte. Veme afuera de la granja. Lo siento tanto. El domo no tiene una fuente de energía y se está apagando. ¿Christina? ¡Corre! ¿Dónde estaban, chicos? ¡Oigan! Bajo el domo, este domingo, 21 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.